Hay cosas que hay que decirlas, por más que duelan y sean la verdad, hay que decirlas porque prefiero decirlas y no callar y el día de mañana pase algo y yo sabía de esto y mucha gente que sabe no lo dice y bueno, cada uno con su conciencia. ¡Caramba! ¿Cuántas verdades tendrá para decir el colorado Rubén Volkovisky? Nada menos que el jugador con más partidos jugados en la historia de la camiseta albiceleste. Veamos. Lo que yo hablé fue de los jugadores sudamericanos, que había jugadores en Europa y en Argentina que están por sobre el nivel de lo que citaron. Más allá que Villanueva tenga 70% de los jugadores en Argentina, hay jugadores que llevaron a la selección juveniles, que son de ellos, de él, hay jugadores que están por sobre sus juveniles. Esta persona me ha llamado de pavo a mí, porque yo digo la verdad. Debe ser que le molestó mucho que yo diga la verdad y de esto lo saben mucha gente. Yo creo que dentro del equipo lo saben. Yo tengo constancia de todo esto. Si no, no hablaría. Sé que hay cosas que por ahí son difíciles de demostrar, pero hay otras cosas que no. Porque acá, el tema de los jugadores, basta con ver los nombres y revisar quién son los agentes para darte cuenta, ¿no? El planteo que hace público Volkovisky es un ronrón que circula en el ambiente desde hace tiempo. Así que veamos qué tanta verdad hay, al menos en lo que a convocados se refiere. En el plantel para el sudamericano que se juega en Puerto Montt, tenemos a Nicolás de los Santos, único representado por Claudio Villanueva de los dos juveniles del equipo. También el base Luis Sequeira y el escolta Diego García. Entre los dos aleros, el único es Juan Manuel Locatelli. Y entre los internos, Leo Mainoldi, Peluzzi y Gutiérrez. Son manejados por el hombre en cuestión y su socio Carlos Raffaelli. Siete jugadores de los doce. Entre los diez que están citados para los juegos, Pablo Prigioni, Nicolás Gianella, Andrés Nocioni, Federico Camerich, Leonardo Gutiérrez y Luis Escola son del plantel de Villanueva. Pero también es verdad que sus convocatorias son 100% indiscutibles. Esto hace crecer la sensación de que el Colorado sangra por la herida al no haber sido convocado en 2008 y le pasa facturas enormes al ET de la selección, empezando por el Mundial de Japón. ¿Cómo llegaste a decir que ese Mundial con Mañano se ganaba de taquito? Seguro. Porque Rubén conocía el equipo y Rubén sabía y sabe cómo entrenar, preparar un equipo nacional. Por todos los años que estuve en la selección de asistente y después de técnico. Yo creo que quedó reflejado en el equipo por el hecho de que el equipo se quedó sin pierna. Físicamente no aguantó lo que es un torneo mundial. Pero también he dicho que no es culpa de él porque un técnico que no tiene experiencia, que no sabe cómo preparar un equipo y que se encuentra con la sorpresa del día de decir, vos te levantás hoy voy a dirigir un Mundial. Para él fue todo nuevo y no tenía idea cómo preparar el equipo. ¡Durísimo! Con permiso de los 6 indomables, claro. Pero es que Volkovski no se quedó con eso y nos obliga a plagiar a la producción de Petit Nato. Cuando le preguntaron por Julio Lamas, el colo siguió hablando de la oveja. Hoy por hoy Julio tiene mucho más chapa y más arroz internacional que lo que tiene Sergio Hernández. Le pesa mucho tener que dirigir un equipo nacional a nivel internacional. Y como si esto no bastara, cuando le preguntaron por la lesión de Manu Ginóbili, ¡a que no saben quién la ligó! Lo de Manu es muy grave, o es preocupante, digamos, no es grave porque es el jugador clave del equipo, ¿no? Pero yo creo que le va a venir bien a Sergio para tener una excusa por si le va mal. ¡Merecida lluvia de chanes, muchachos! Si quieren un análisis final, nosotros creemos que está todo dicho y que de todo esto no se puede sacar nada bueno. Así que, mejor seguir con lo nuestro y que gane el mejor, como en Atenas.